Hola, mi nombre es Enrique Santas, voy a tener el honor de moderar este jueves en el seno del Congreso de la Sociedad Nacional de Cardiología una mesa sobre anticoagulación de la reacción auricular. Para ello voy a contar con dos grandes expertos, el doctor Juan Cosín del Hospital Arnaudia Nueva de Valencia y la doctora Miriam Sandín del Hospital General Unidad de Valicante. Vamos a comentar novedades, debatir aspectos controvertidos y os invito a todos a seguir la mesa y por supuesto a seguir el Congreso de la Sociedad Nacional de Cardiología.